Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hemos vuelto y lo hacemos de la mejor manera posible Trayendo el último contenido y la última información Para que no te pierdas nada Y es que resulta que en las últimas 24 horas Ha salido una imagen bastante sospechosa de Brawl Stars Que en este caso lo vamos a ver a continuación Porque sé que muchos de vosotros no tenéis redes sociales Ni Twitter ni Instagram Para el que lo tenga podéis seguirme que lo tenéis abajo en la descripción de este mismo vídeo Vamos a analizar la imagen que está dando ahora mismo La vuelta dentro de la comunidad Porque os digo que es una imagen bastante sospechosa Y como estamos ya cerca de saber nuevas noticias De la próxima actualización de octubre O del siguiente pase de batalla Vamos a hablar sobre ello Y sobre todo os tengo que comentar la verdad sobre esta imagen Pero ahora vamos con el vídeo Bien, esta es la imagen que ha dado ahora mismo la vuelta dentro de la comunidad Y se está hablando muchísimo sobre ello Y es que resulta que esta imagen pues tiene buena pinta ¿No? O al menos es algo diferente de lo que estaba mostrando Supercell En este caso cada vez que había una actualización de Brawl Stars Claro, aquí es donde viene ahora mismo el tema Esto es verdad, no es verdad Esto es una conspiración Esto puede ser una nueva actualización que puede venir en octubre O en el siguiente paso de batalla Es un rework a Brawl Stars Es un Brawl Stars 2.0 Son millones de preguntas que se está haciendo ahora mismo Muchísima gente de la comunidad Frente a esta imagen que estamos viendo ahora mismo Aquí en el fondo de pantalla que os estoy poniendo Y es que resulta que esta imagen Pues es bastante atractiva ¿No? Y yo es algo que he intentado analizar durante todo el día Para después hacer este vídeo Y que no se nos escape absolutamente nada Claro, yo aquí he empezado a pensar Digo, casi todos los modos de juego que estamos viendo justamente en la imagen Es de 3 vs 3 Pero es que resulta que también hay un Showdown O al menos podríamos llamarlo de esa manera Donde se ve un TNT justamente ahí abajo ¿Vale? Cuando viene siendo ahora mismo la caverna Pero fijaros que es lo más interesante Porque resulta que pone Race to Gem ¿Vale? Montaigne Y esto es, al fin y al cabo, que tienes que llegar a la montaña de Gemars Pero claro, durante todo este paseo Nos encontramos que en la casilla de inicio de Star Aparece Ballon Brawl Entonces, ¿Qué relación tiene lo que viene siendo el título con los modos de juego? Porque aquí podemos ver que incluso está ahí pues Ballon Brawl ¿No? Que ya os digo de que a mí me ha sorprendido bastante Incluso también podríamos ver lo que viene siendo ahora mismo el barco ¿No? Que sería el robo de regalos Que es el modo de juego que incorporó Supercell en las navidades anteriores Pero bueno, no nos vamos a centrar un poquito más allá Sino vamos a intentar resolver todas vuestras dudas Que sé que al fin y al cabo venís para ver este vídeo Y sobre todo pues para sacaros todas esas dudas posibles Yo os digo de que es... Tiene buena pinta ¿No? Al principio tiene buena pinta Yo cuando lo he estado viendo Bueno, la casilla de Star ¿No? Y parece como un parchís Que al fin y al cabo pues tienes que llegar hasta el final Y seguramente que el que llegue al final Pues tendrá una recompensa ¿No? Y podemos ver que es como... Oye pues se avanza tres casillas Y después pelea con no sé quién ¿No? Porque podemos ver varias cositas interesantes dentro de las casillas Vemos una estrella que podría ser a lo mejor el modo de juego de Bounty ¿No? De caza estelar Ahí nos pone un versus Que ese versus no sabemos que si puede ser ahora mismo contra otro clan Ojito porque son cositas interesantes De que hay que pararse ahora mismo pues a investigar todas estas cosillas También nos encontramos ahí como una calavera ¿No? Podría ser lo que viene siendo el jefe ¿No? El evento que tenemos el fin de semana o Showdown Yo lo voy a enfocar un poquito más para el evento del fin de semana Seguimos ¿No? Y tenemos ahí pues más casillas que también salen más siluetas Pero casi todas si os dais cuenta se repite Claro aquí todo muy bien ¿No? Podemos estar hablando de todo esto Y aquí lo que a mí más me ha llamado la atención Es sobre todo cuando llegas a la casilla final ¿No? Que podemos ver que está bastante iluminada Que sale como ahí como unos destellos Y sobre todo la montaña ¿No? Que podemos ver y apreciar que la montaña Sale como unos cohetes ¿No? A fin y al cabo de como de celebración en este caso Y esto es algo que a mí sobre todo me ha llamado bastante la atención Y aquí es donde ha empezado toda la conspiración Hemos empezado a hablar muchísima gente de la comunidad Y como vais a ver ahora mismo Si os metéis en las redes sociales de Twitter Que lo tenemos justamente por aquí Y nos vamos a la pestañita de búsqueda Y ponemos Jem Aquí lo vamos a ver ahora justamente ¿Vale? Si ponemos JemMountain ya nos sale por aquí Y vamos a ver toda la conspiración Todos a fin y al cabo lo que va comentando la gente de la comunidad Como estáis viendo solo uno más Y terminamos la penúltima la publicó Oran Lluis Que es un youtuber oficial también por parte de Supercell Que será el que falte por publicar Claro aquí estaba comentando de que esta imagen A fin y al cabo es como un puzzle Como un rompecabezas que a fin y al cabo Supercell nos envió a la edición anterior ¿Vale? Antes de la actualización pues unas casillas que ya trajimos aquí al canal ¿Vale? Que a mí me tocó a fin y al cabo a Col Y una manita por detrás que era del primo Aquí es donde Supercell a fin y al cabo ha movido los hilos Y solamente le ha mandado la tarjetita a gente A compañeros a fin y al cabo de creadores de contenido Solamente de habla inglesa Como vamos a ver ahora mismo justamente en esta imagen Y viendo justamente en esta imagen Podemos observar que cada creador de contenido Pues ha tenido una cartita ¿Vale? Una tarjetita como podemos ver de Chef Pat De Ventim De Brawl Star Ray De Ark, de Corey, de Tom, de Ash, de OG Y sobre todo también de Lex Y también de Kairos Que es la casilla inicial Estos son los creadores de contenido de habla inglesa Que a fin y al cabo Supercell le ha mandado esta tarjetita Pero nos vamos ahora mismo con el hashtag de Twitter Y aquí cuando hemos publicado el hashtag de JimMontaine Pues vemos mucha gente que ha estado comentando cositas ¿Vale? Cositas bastante interesantes ¿No? Como a fin y al cabo cada uno pues tiene cualquier tipo de cosa ¿No? Vemos incluso a Ash que ha publicado también su tarjetita Bueno y hay gente que ha estado haciendo ahora mismo sus pronósticos ¿No? En este caso ¿Qué significa esto? ¿Qué puede significar lo otro? Y ya os digo de que esto es algo bastante interesante ¿No? Porque se ve como algo diferente a lo que estamos viendo en Brawl Stars Y algo que os tengo que comentar Que a fin y al cabo le he tenido que preguntar directamente a Supercell ¿Vale? Porque le he tenido que preguntar Porque muchos de vosotros me habéis estado preguntando En este caso sobre esta imagen Es que os tengo que decir que esto solamente es un evento Para los creadores de contenido de Supercell Es decir, tanto para Kairos, para Lex, para Ash, para OG, para Ash ¿Vale? O sea, para todos los creadores de contenido que han publicado la tarjetita Que viene siendo ahora mismo que les ha mandado Supercell Para crear este puzzle o este, bueno, rompecabezas ¿No? Voy a llamarlo de esa manera de Monopoly para llegar hasta el final No tiene nada que ver con las próximas actualizaciones No tiene nada que ver con la guerra de clanes No tiene nada que ver al reward de misiones Que también es otra cosa que he estado viendo Sí que es cierto que el hype se nos ha bajado un poquito Pero bueno, seguramente que Supercell nos siga sorprendiendo En los próximos días o próximas semanas con algún taser Que se les escape cualquier cosa de la próxima actualización Y para ello ya sabéis que siempre lo traeremos aquí al canal Para estar informando de todo al detalle Ya sabéis que volveremos con más contenido aquí al canal No olvidéis dejar en la caja de comentarios que os parece Sobre todo este mapa Si es posible de que Supercell lo incorpore en un futuro Sobre todo pues para hacer misiones O vete tú a saber si no puede ser algo relacionado con la guerra de clanes Ya sabéis que volveremos con más contenido Si atacáis hacerlo con firmeza Pero siempre con cabeza familia ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!